Para el carro, ¿a qué estamos jugando? ¡Estamos jugando a cámaras y cabronazos! Propicios días, tardes y noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González, bienvenidos a vuestro canal, a nuestro canal, en el que hoy os traemos el análisis de Teeny Tynas Wonderlands. Un spin-off del emblemático Borderlands, uno de los juegos de disparos más alocados que hay dentro del AAA, que llega el 25 de marzo a PS5, Xbox Series X y S, PS4, Xbox One y PC en exclusiva en la Epic Game Store durante unos meses. Durante los próximos minutos os voy a hablar un poquito de lo que le ha parecido a Frank, que es el encargado de hacer este análisis, este spin-off de Borderlands en el que exploramos un mundo de fantasía medieval cargado de humor en una partida de rol dirigida por Tina Chiquitina, un universo ficticio dentro de otro universo ficticio que permite a Gearbox hacer todavía más chaladuras narrativas y jugables. Venga, no me detengo más y comenzamos con este análisis de Teeny Tynas Wonderlands. A nivel narrativo, la historia en su concepto y en cómo se va desarrollando es tan graciosa como podíamos esperar de Tina Chiquitina, el carismático y alocado personaje que protagonizó uno de los DLC más alabados de Borderlands 2. Los jugadores participarán en una partida de juego de rol Cámaras y Cabronazos dirigida por la preadolescente con la ayuda y los comentarios de dos personajes inéditos en la saga, Valentine y Fred. Tras crear a nuestro personaje y elegir una clase, nos vemos inmersos en Mundo Asombro, una versión disparatada de los tópicos de la fantasía medieval donde existen tanto los magos como los lanzacohetes, teniendo como objetivo salvar el mundo de un gran villano que en esta ocasión es el Señor de los Dragones. Para hacerlo, nos tendremos que poner a servicio de Semental del Culo, una reina que también es un unicornio brillante que lanza arcoiris. Lo interesante de este viaje a lo largo de distintos mundos con ambientaciones variadas y tópicas del género como bosques fúngicos, costas piratas, montañas draconianas y profundidades marinas, no es solo que detrás de una trama sencillísima se esconden emociones y sentimientos más profundos de lo que podría parecer. Lo realmente interesante es cómo se cuenta, lo meta y referencial de toda la narración. Tina Chiquitina se inventa personajes y diálogos tronchantes, crea historietas ridículas sobre la marcha y cambia cosas del escenario de nuestras narices. La desastrosa directora del juego está discutiendo constantemente con Valentine y Fred sobre el juego en sí mismo, las reglas del universo y el cómo actuar ante las situaciones que propone, lo que produce situaciones y diálogos que nos han matado de la risa. Se trata de un humor muy tentorrón, menos sacio que el de Borderlands, basado en las dinámicas creadas por los participantes de la partida de rol más caótica que os podéis imaginar y en parodias constantes de la cultura popular, novelas clásicas, películas, otros videojuegos y hasta momentos del propio Borderlands. Tampoco faltan además las denominaciones absurdas de escenarios, criaturas y personajes, juegos de palabras que nos han sacado alguna lagrimilla de tanto reír y que habrá quien lo considere terrorismo humorístico. Así pues, la gracieta es el eje de toda la historia y si no entráis en su estilo de humor probablemente os quedéis fuera de la experiencia en su conjunto, ya que por lo demás es una campaña que, en las acciones que realizamos, no aporta nada sorprendente. Vamos de un mundo al siguiente matando enemigos fantásticos de todo tipo para cumplir una profecía, llevar al traste los planes del señor de los dragones y convertirnos en caballero de casco alegre. La capital del reino. Algo, por ejemplo, que no nos ha gustado de la campaña son sus muros artificiales. Cada nuevo paso de la misión principal suele estar uno o dos niveles por encima del nuestro, por lo que si queremos un reto justo conviene hacer alguna misión secundaria para subir de nivel. Por tanto, las 18 horas que hemos tardado en completar la historia no son del todo representativas de la duración de la trama principal, sino que hay que sumar, como decimos, alguna misión secundaria. Aunque no nos gusta que el progreso de las misiones principales se entorpezca teniendo que realizar otras actividades, lo cierto es que las misiones secundarias son divertidísimas y originales. En ellas, Gearbox se desmelena todavía más que en la campaña, proponiendo situaciones graciosísimas, creando personajes que ridiculizan a héroes de otras obras y a veces sorprendiendo con tramas más intricadas de lo que parecería en un primer momento. Algunos de los mejores combates y los enfrentamientos contra jefes finales que hemos visto están en estas misiones, pero también es cierto que la calidad de unas y otras es dispar y no hay maneras de diferenciarlas hasta que no estás en el meollo. Tanto a las misiones secundarias como a las principales se accede desde el supramundo, una idea muy original que lamentablemente no está del todo bien llamada. El mundo de Wonderlands está construido en tres niveles que se relacionan entre ellos. En el superior están Tina, Valentine, Fred y el propio jugador frente al tablero de juego. El tercer nivel es el juego en sí mismo, el shooter en primera persona. Entre ellos está el segundo nivel, el supramundo, una recreación de mundo asombro inspirada en los juegos de mesa y los RPG clásicos por la que movemos a una versión cabezona de nuestro avatar. Desde ese escenario accedemos a los distintos mundos del juego, algunos de ellos escenarios totalmente opcionales creados solo para misiones secundarias. El supramundo, con caminos y atajos que se van desbloqueando conforme avanzamos, está repleto de actividades. Hay otros personajes cabezones que nos dan misiones secundarias. Al pasar por la hierba alta pueden atacarnos enemigos que nos transportarán a una arena de combate y también hay coleccionables y dados que mejoran la probabilidad de obtener buen equipamiento al conseguirlos. En definitiva, un montón de contenido extra que completar mientras disfrutamos la campaña o después de ver los créditos. El problema está en que estos contenidos se repiten hasta la saciedad, reciclando escenarios de los distintos mundos que visitamos o siguiendo un patrón apenas cambiante porque no recurre a lo procedimental, por lo que es fácil cansarse. Pero por suerte, no es lo único que tenemos en un endgame en el que podemos desbloquear, entre muchas otras cosas, el modo caos y las cámaras del caos. Lo primero es básicamente un nivel de dificultad extra que se puede aumentar al gusto a cambio de recibir mejor equipamiento. Muchos más interesantes y adictivas son las cámaras del caos, una suerte de roguelike que de nuevo recicla escenarios, enemigos y hasta jefes finales, pero que los combina de manera procedimental, permitiendo usar bendiciones y maldiciones, elegir entre distintos retos a lo largo del run, escoger dificultad y otras opciones que dan como resultado frenéticas batallas para conseguir mejor equipamiento que utilizaremos en posteriores partidas con un reto mayor y un equipo todavía mejor. Todos los contenidos del juego, por supuesto, se pueden disfrutar en cooperativo local y online, tanto en modo competitivo y con cooperativo propiamente dicho. En PlayStation 5 y Xbox Series X y S hay modo pantalla partida para 4 jugadores, y en PlayStation 4 y Xbox One para 2, mientras que en PC, que es la versión que hemos probado, solo hay conexión local entre varios ordenadores. Además, el juego se estrenará con multijugador cruzado o crossplay. Eso sí, a este modo cooperativo no le vendrían mal algunos ajustes, como poder revisar el equipamiento de los compañeros o que salga un aviso cuando alguno de nuestros colegas caiga en batalla para poder reanimarlo. Pasemos ahora a hablar del sistema de combate de Wonderlands que se sustenta en las mismas virtudes y defectos que el de Borderlands. Un sutil que en el gameplay, en el diseño de los niveles y sobre todo en la inteligencia artificial se queda algún peldaño por debajo de los grandes de género, pero que brilla en otros aspectos, el frenetismo, cómo la personalización de las clases marca la diferencia en cómo se abordan las batallas y en un armamento alocadamente gracioso. Wonderlands incide y construye sobre estas virtudes, pero también sobre sus defectos. En primer lugar, la ambientación rolera se transfiere también a la creación y evolución del personaje. Si bien las armas siguen teniendo muchísima importancia, ésta se comparte con las habilidades de cada una de las seis clases y las sinergias creadas entre el árbol de habilidades y nuestro equipamiento. Las clases van desde aquellas enfocadas al tanqueo y a los golpes cuerpo a cuerpo a magos que confían su estrategia en los hechizos, pasando por otras entradas en compañeros e invocaciones. Los hechizos se comportan como un arma más dentro de nuestro arsenal y que se obtiene dentro del botín aleatorio. Los hay de distintos elementos y con efectos a cada cual más contundente. Añaden, por tanto, una extradación al combate, un punto más de frenetismo, más revoluciones al caos en pantalla y algo más en lo que pensar al crear nuestra bui. Están pensados para combinarse con las habilidades de cada clase y con los compañeros que pueden invocar algunas de ellas. Cada clase, además, puede elegir entre dos habilidades principales. Cambia mucho jugar con un tir de hechizos que puede convertir a uno de los enemigos en ganado o con uno que puede equiparse con dos hechizos a la vez o un sepulcro tano que juega con su salud y su semiliche para hacer más daño o para burlar a la muerte. El sistema, que también requiere asignar puntos estadísticas básicas que dan un extra importantísimo a la personalización, se vuelve muchísimo más profundo a partir de cierto punto de la aventura en el que podemos elegir dos clases a la vez, combinando los talentos y las habilidades de cada una. Y al terminar el juego y alcanzar el nivel 40, la construcción de nuestro labra destinos avanza todavía más. La adición de todos estos sistemas nuevos o modificados no significa que se haya descuidado la seña de identidad de Borderlands, las armas alocadas. Más bien todo lo contrario, pues la ambientación permite que a Yirbo se les vaya la cabeza más todavía. Armas que lanzan dragones al recargar, las hay. Pistolas abrasadoras que se enfrían disparándoles con una pistolita de agua, por supuesto. Fusiles de francotirador que se transforman en escopeta y se lanzan cual hacha con poderes elementales, vaya que sí. También se introducen los virotes, un tipo de munición que incrementa el daño cuantos más virotes tenga el enemigo. Es cierto también que hay menos arquetipos de armas que en Borderlands y que con la adición de los hechizos y las armas cuerpo a cuerpo se profundice en el problema del luz excesivo, que nos hace revisar el inventario constantemente, ir a las máquinas expendedoras a vender la purria y visitar Casco Alegre, la capital del reino, para recuperar los ítems perdidos que no hayan cabido en nuestro inventario. Además, sigue ocurriendo que a veces encontramos un arma tan eficaz a mediados de la partida que todo lo que encontramos después, aunque sea de nivel superior, no merezca la pena. Todos estos elementos combinados, junto a la abundancia de enemigos en los combates, crean enfrentamientos a los que aproximarse de manera muy distinta según hayamos personalizado a nuestro labra de destinos y que en cualquier caso son frenéticos y divertidísimos. Una lástima, eso sí, que salvo alguno que otro, los jefes finales no estén demasiado inspirados. Pasando ahora a los apartados técnicos y artísticos del juego, Mundo Asombro, tanto dentro de los distintos mundos como en el supramundo, está repleto de localizaciones que asombran por su dirección artística. Grandes ciudades medievales, montes nevados con túneles repletos de trasgos, montañas exérticas dominadas por guivernos, bosques tenebrosos, costas donde antaño vivían piratas, necrópolis repletas de enemigos huesudos y otros escenarios muy variados, clichés a la fantasía, que ofrecen panorámicas muy vistosas y que están rodeadas del sello humorístico de la saga. Aunque sea muy bonito y colorido, y como decíamos antes, los combates son un espectáculo frenético de luz y color, se nota que estamos ante un juego intergeneracional. Las animaciones de los personajes están bastante anticuadas, la distancia de dibujado no es muy allá y sigue teniendo ese problema que arrastra la serie en el que las texturas a veces tardan en cargarse tras entrar en una zona nueva, lo que le quita un poco de inmersión al mundo cuando entramos en una de estas zonas. Lo que es increíble es en lo sonoro, no por la música, que está bien sin más, sin ninguna melodía que se vaya a quedar impregnada en nuestro cerebro, sino por los diálogos y el doblaje, con una labor de localización al español excelente, con chistes, juegos de palabras, expresiones y referencias de nuestro país que nos han sorprendido y matado de la risa a partes iguales. En cuanto al rendimiento, la versión que hemos probado, que es la de ordenador, funciona a unos 80 fps a 1440p utilizando una NVIDIA GeForce RTX 3070 junto a un AMD Ryzen 5 5600X y 32GB de RAM. Eso sí, echamos de menos que sea compatible con tecnologías como NVIDIA DLSS o AMD FSR. Para ir terminando este vídeo, Teenie Tinas Wonderlands es un juego mucho más grande de lo que esperábamos en un spin-off basado en un DLC y también es muchísimo más gracioso y divertido de lo que anticipábamos. Toda la aventura, sus misiones secundarias, sus diálogos y el propio mundo son una parodia del género de la fantasía medieval, de la cultura popular, de la propia saga Borderlands y del propio rol de tablero, con un humor descacharrante que va desde la ridiculización al juego de palabras más tonto. Sin revolucionar nada, el combate es todavía más profundo, frenético y alocado que en la serie principal y hay contenidos para decenas y decenas de horas. Es cierto que nos han faltado grandes jefes finales, que los enemigos se repiten y que las mazmorras son muy repetitivas, pero Wonderlands es uno de esos juegos descerebrados y graciosos como él solo tan necesarios para alegrarle a cualquiera un mal día, ya sea en solitario o con colegas. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao, chao amigos. ¿Qué? ¿Quién es de trivia? ¿El mal a monstruos pasteles y eficaz de esta tierra? ¿Miles de abominaciones muertas en su haber? Venga ya, tienes que haber oído de mí. Los bardos no dejan de loar mis hazañas. Cuéntame qué haces. Una vez, yací con una mujer mientras cabalgaba un recorrido.